¡Muy buenas tardes para todos! ¡Bienvenidos! ¿Qué suenan esas trompetas? Así arrancamos recta final de miércoles. Una recta final internacional, por supuesto, del mismo modo que la semana anterior, íntegramente dedicada a la jornada del Belmont Stake. Esta semana vamos a estar con lo más destacado de lo que fue esa sensacional reunión. Ni que hablar que tendríamos que tener un programa de por lo menos dos horas para comentar, aunque sea lo que fue toda esa tarde del sábado, la jornada del viernes, vale decir y recordar la suspensión de las carreras previstas para el día jueves por el humo, indudablemente, que copó la ciudad de Nueva York debido a los incendios forestales que vienen desde Canadá. Por suerte, bueno, estuvo por ahí con algún porcentaje medio bajo, pero estuvo en duda la disputa del Belmont Stake, la jornada de viernes y sábado, inclusive. Bueno, sabido es, el tema de los ambientalistas en los Estados Unidos está bastante delicado, pero por suerte los vientos permitieron que se llevaran a cabo esas dos sensacionales jornadas. Y ni que hablar, nosotros elegimos algo de lo más destacado del día sábado para compartir con todos ustedes. Y ni que hablar, vamos a empezar. Como lo hicimos en su oportunidad, va a estar presente nuevamente la victoria de Cody Wish. Cody Wish, un caballo que, bueno, ya es sabida por todos la historia que conlleva atrás del niño Cody Dorman. Bueno, un niño con una discapacidad que se ha ganado rotundamente el corazón de todos los hípicos a nivel mundial. Por estas razones recién comentadas y algunas más, él no pudo estar presente en Nueva York, en el hipódromo de Belmont Park, en esta carrera de Cody Wish. Pero el sentimiento de Cody Wish creo que cada día es más grande y más sólido, porque da gusto realmente saber todo lo que conlleva esa historia y ver ganar a este caballo. Vamos a ver la carrera y la comentamos con mucho gusto. ¡Gracias! Tres cuartos está colocado, Doppelganger, cierra por dentro Cody Wish. Están todos descontados los primeros a 400 de carrera, 22.76. Los primeros 400 abiertos, Dr. Gibel, el pescuezo de venta, casuales por dentro, Low Dog Andy, a la cabeza está abierto, José Gola, dos cuerpos que da Guaita Barrio. A la cabeza pasa Chargita, tres cuartos de cuerpo está colocado el competidor Reporroca. A medio cuerpo gana posiciones abiertos, el competidor Sandona, un cuerpo y tres cuartos gana una posición encerradito por dentro Cody Wish. Sigue cerrando, Doppelganger, los primeros ocho se fueron en 45.86. Decidido, abierto, Hoy de gol, el pescuezo de venta, casuales por dentro, Low Dog Andy, a la cabeza está Chargita, el pescuezo está Sandona, a la cabeza está Cody Wish. Los competidores del Metropolitan Grupo 1, cuando domina abierto el telco-dolphin, vuelca en el codo, hacen su ingreso a la recto final, a la 4.50, alcanza el de todos y se va, Cody Wish se adelante, estiró cuatro cuerpos de ventaja, abierto Sandona al segundo lugar, tercera ubicación para el competidor Guaita Barrio. Qué lindo es ver ganar a este caballo, Cody Wish, cuatro cuerpos de ventaja, primero Cody Wish, se terminó la carrera. A ver, una carrera que se complicó, una carrera que se complicó bastante porque el caballo larga último, tuvo que sortear el número uno de gateras y después, bueno, la sapiencia indudablemente de un jockey de la categoría de Junior Alvarado hacen que no se desespere en ningún momento, si bien la carrera no era la distancia que, bueno, podíamos pretender ver a Cody Wish, el caballo en los 1.400 también se sintió realmente bien y ahí, si bien tiene lugar por dentro, no tiene necesidad de levantar y sacar afuera todavía, después lo va a tener que hacer, ahí el caballo se pone a unos cinco cuerpos, los de adelante ayudaron un poquito, se vinieron en 22.76 y acá Junior Alvarado se da cuenta de que tiene una caballada importante sin desarmar al caballo, va buscando por fuera. Pasan en 45, los 45.86, la primera media milla. Muchas gracias muchachos, seguramente les debe haber dicho Junior Alvarado. Y de ahí donde lo vimos, hasta donde va a dominar, pasaron 150 metros. Yo particularmente me preocupé muchísimo porque dije, no te apures, por favor, el caballo domina a la entrada, a la recta, pero indudablemente estamos hablando de un caballo con muchísima clase, muchísima calidad, ya faltando 200 metros, domina claramente la carrera sobre Sandon, de gran participación, el propio Guaita Barrio y Chargit por dentro, y el caballo termina ganando con claridad, con solvencia, con una contundencia, bueno, realmente como si supiera qué es lo que hay detrás de Cody Wish específicamente, y bueno, como si todo el hipódromo hubiese estado empujando esa mala alargada, esos contratiempos ahí entre los 500 y los 600, y bueno, en los últimos metros creo que debe haber sido una fiesta, como lo vienen siendo las últimas victorias de Cody Wish en las tribunas, en este caso del hipódromo de Belmont Park. Una vez más, en el día de hoy vamos a tener el trabajo realizado de nuestro colega y amigo Robert Sánchez, que no solo estuvo trabajando para, en acción con Robert Sánchez, sino también para hipismo.net, el agradecimiento para el jefe de prensa de la Confederación Hípica del Caribe, como lo es Juan Carlos Veijó, el responsable de hipismo.net, por dejarnos compartir su material. Escuchamos la palabra de Junior Alvarado. Para en acción con Robert Sánchez, Junior Alvarado sigue haciendo historia, tuve la oportunidad de entrevistarte al Reader's Cup, luego cuando ganaste en la Pegasus con Art Collector, Churchill Down con Cody Wish. Ahora, tercera victoria de Cody Wish, de la Reader's Cup de acá, toda una película, esto parece una película de la que todos queremos ser parte. Cuéntame el significado para ti de todo esto. Sí, fíjate, de verdad que bastante contento primero por la oportunidad que me han dado el Godolphin y Billy Mott, y fíjate, de verdad que bastante agradecido de ser parte de este team, la verdad que es una historia bien linda, es una historia que todos queremos seguir, que sigue este ejemplar ganando, un ejemplar que ha llegado mucho más allá a personas que muchos no tienen ni siquiera mucha relación con el hipismo y ya conocen de este ejemplar. Y fíjate, para mí es verdad bastante gratificante tener la oportunidad de montar un ejemplar de esta categoría. Un poquito incómodo en la primera parte, pero el caballo hizo su trabajo, al igual que tú. Sí, fíjate, el caballo salió un poquitico no muy bien del gay, el caballo que estaba portándose bastante mal adentro del gay, pero fíjate, ya después él se deja dominar, se deja que yo haga lo que yo quiera hacer, y fíjate, ya cuando encontrámoslo un poquito antes de los 600, que ya pude sacarlo afuera, ya de verdad que a partir de ahí, yo lo que hice fue como que, dice, agarrarme, agarrarme de la moña, porque ya después de ahí ya él sabía lo que iban a hacer. Bueno, para despedir esta entrevista, quiero decir esto, Venezuela en la casa, Junior Alvarado. Gracias, Junior. Gracias, gracias, muchas gracias. Indudablemente motiva muchísimo lo que decíamos antes de la carrera. La inscripción ya de entrada de Cody Wish abre una expectativa, y después el desarrollo de la carrera y la victoria nos da una interesantísima satisfacción a todos. Escuchamos a Junior Alvarado, y ahora vamos a seguir compartiendo con todos ustedes lo que fue otra de las pruebas más destacadas. Elegimos el triunfo de Clairier por la calidad de las inscriptas y por un sencillamente espectacular final de la carrera. La vemos. La agarrarme, bien largada, sale limpita por el centro de la cancha. Player Jara a tomar tres cuartos de cuerpo, un cuerpo de venta que la va a seguir rápidamente por dentro. Serge Rizola a medio cuerpo, apura abierta la competidora Games Tonka. A un cuerpo y cuarto secreto, o a un cuerpo y medio está colocada por dentro. Paz de Champena. Cierra la competidora Clay Rier. Están todas descontadas los primeros 350 de carrera. Apura por dentro Games Tonka. Estira un cuerpo y medio, dos de ventaja sobre. Abierta la competidora Play Jara. Los primeros 400 lo pasaron en cómodos. 24 segundos con 32 centésimas. Intenta la disparada por dentro Games Tonka. Estiró cuatro cuerpos de ventaja sobre. Abierta Play Jara. A dos cuerpos, expectante Serge Rizola. Un cuerpo y cuarto abierta. Secretoba a la cabeza por dentro. Paz de Champena. Un cuerpo y cuarto sigue cerrando. Clay Rier. Últimos 900 de carrera. Los primeros ocho se fueron en 48 segundos. 63 centésimas. Se acortan las distancias. Game Stock. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre Play Jara. Que se pone al pescuezo. A medio. Mueve abierta Serge Rizola. Un cuerpo y tres cuartos pasa por dentro. Paz de Champena. Al pescuezo abierta. Secretoba a la cabeza. Gana una posición. Ahora la competidora. Clay Riera. Y lucha adelante. La puntera. Player Jara. El pescuezo de ventaja sobre Serge Rizola. Las competidoras de Logan Fields. Grupo 1. Hacen su ingreso. A la recta. Venga la 3.50. Domina Serge Rizola. El pescuezo de ventaja sobre Player Jara. A tres cuerpos. Paz de Champena. La cabeza. Clay Rier. Faltando 200. Serge Rizola. Adelante. Un cuerpo y cuarto de ventaja sobre Player Jara. Que no es rival. Empieza a descortar. Clay Rier. Clay Rier. Al cuerpo. Clay Rier. El pescuezo. Clay Rier. A la cabeza. La clava. La raya. Primera Clay Rier. Se terminó la carrera. Bueno, lo que les dije, ¿no? Una conducción brillante bajo todo concepto del jockey dominicano Joel Rosario. Con Clay Rier. Que tal cual es su característica. Queda en la última colocación. Player Jara. A marcar el camino. Serge Rizola. En la segunda colocación. Y por ahí se metió Game Stock. A mover un poquito. Cosa que influyó, si se quiere, en el desenlace final. Si bien José Ortiz queda a la expectativa. Del mismo modo que John Velázquez. Deja, mi hijo vaya a loquear tranquilo. Pero, lógico que los que vienen segundo y tercero, por más que hayan levantado, lo ven adelante. Y el caballo va a tener que hacer algún esfuerzo. No se mueve todavía del último lugar. Pasaron en 24. Tampoco vienen corriendo como los anteriores. Pero el puntero es un 42 por 1. Mueve John Velázquez. Se pone a dos cuerpos con Player Hard. Mueve José Luis Ortiz. Se pone en la tercera colocación con Serge Rizol. Mueve Secret Doe, que no está pasando por un gran momento. Y sigue última Clay Rier. Pero ya el lote más compacto a unos 6, 7 cuerpos de la punta. El puntero tiró el ancla. Domina Player Hard. Se le viene Serge Rizol. Busca por dentro Paz de Champagne. Y ahí ya lo vemos moviendo a Joel Rosario a unos 4 cuerpos de la punta. 1'13'85. Parciales sumamente moderados para la distancia y para la categoría. Player Hard no se entrega tan fácil. Domina Serge Rizol. Y ahí sí armó la atropellada Clay Rier por fuera. Y bueno, un hermoso mano a mano entre los dos. Donde en el último salto, porque vendió muy cara su derrota a Serge Rizol, Clay Rier logró el triunfo. Indudablemente estas se van a seguir viendo las caras. Y posiblemente con miras a una nueva edición de la Breeders Cup. Esta vez en el hipódromo de Santa Anita. Hay algunas participaciones más. Si bien Secret Dog no está pasando por un gran momento. Player Hard seguramente va a estar en esa nómina. Y estas se han ganado entre ellas en más de una ocasión. Por eso digo y elegimos específicamente esta carrera para disfrutarla. Con todos ustedes. Ni que hablar. También vamos a compartir el trabajo de Robert Sánchez con su coterráneo. Joel Rosario. Y la opinión sobre el triunfo de Clay Rier en esta sensacional carrera. Deporte, cultura y más. Deporte, cultura y más. ¿Está bien usted? Oye, lo quieren matar de un infarto. ¿Qué carrera? ¿Lo esperaste? ¿Esperaste? Sí, no. La yegua corre así. No mucha velocidad voy enfrente. Pero la yegua lo pudo hacer de esa manera. Y bueno, hizo tremenda carrera. ¿Qué pensaba Piño? Lo vi yo. Dudaste, ¿no? ¿Cómo? ¿En caso dudaste? ¿Se pillaba a la puntera? Sí. En un momento parecía porque como fueron muy lentos delante y pensé que se capaba aquella. Pero Clay Rier puso toda la clase que ella tiene y pudo ganar de nuevo. Felicidades. Ahí está el colega Sánchez para Dominicana. Felicidades. Deporte, cultura y más. Joel. Felicitaciones por la gran victoria. Gracias, Roberto. Gracias. Resúmeme brevemente la carrera. ¿Qué te pareció? No, excelente. O sea, la yegua, como le acabé de decir, allá un poco lento el tren de carrera para ella hoy. Y te parecía en un momento que entrando el cuarto de millas, la otra yegua se me iba, pero Clay Rier demostró que era la mejor de la carrera hoy. República Dominicana gozando con esta gran victoria. También los dominicanos en Providence. Sí, claro. Siempre le agradezco a la gente dominicana que nos apoyan. Gracias por siempre apoyarnos. Y toda mi gente latina también que nos apoyan al 100. Y se le quiere mucho. Que sigan los éxitos. Gracias. Gracias, Joel. Esa es una de las ventajas, ¿no? Lógicamente que tiene un jockey, en este caso Joel Rosario, al conocer tanto a un ejemplar. No se apura, sabe el paso. Primero el paso de carrera, que los de adelante tampoco, como les dije, venían tan rápido. Pero el paso de su yegua para no hacerla correr de manera innecesaria y que se desgaste. Porque si Clay Rier hubiese venido más cerca, en alguna parte del desarrollo, seguramente no le hubiese alcanzado esa atropellada. Bueno, así son las carreras y por eso tanto nos gustan. Vamos a cerrar, lógicamente, con el plato fuerte de la jornada sabática. La disputa del Belmont Stake con una victoria sorpresiva. Si se quiere, sí. Si se quiere, no. Pero más que merecida. La vemos y la comentamos con mucho gusto. Bien largados en el último lugar. El competidor Tapitraiza, al tiempo que sale por el centro de la cancha, National Treasure, a tomar el pescuezo de ventaja. Lo va a seguir abierto Gichova. A medio cuerpo por dentro está colocado el competidor Tapitraiza. Están por primera vez la sentencia. Están girando la primera curva. Descontados los primeros 300 de carrera. Va a haber lucha adelante. Por dentro Tapitraiza. Tapitraiza, la cabeza de ventaja, ahora abierto, National Treasure. A un cuerpo y cuarto está colocado por dentro Arcángelo. A la cabeza está colocado Forte. Al pescuezo está colocado abierto el competidor Gichova. A un cuerpo y medio está colocado abierto el competidor Angel of Empires. A un cuerpo y medio por dentro el Miracolo. A tres cuartos de cuerpo está Tapitraiza. Sierra Red Rock One. Están todos los del Belmont. Los primeros 400 se fueron en 23 segundos. Con 63 centésimas ingresan a la recta opuesta con decidido National Treasure. Adelante. Un cuerpo de ventaja sobre. Por dentro Tapitraiza. A la cabeza Gichova. Al pescuezo Alcáncero. A la cabeza Eichel of Empires. A medio fuerte. A dos cuerpos Tapitraiza. A la cabeza el Miracolo. A cuatro cuerpos Sierra Red Rock One. 47-69. La primera media milla. Nacional Treasure. Adelante. Un cuerpo y cuarto de ventaja sobre. Por dentro Tapitraiza. Que vuelve al cuerpo. A tres cuartos abierto. Gichova. A medio encerradito. Por dentro Arcángelo. A medio más abierto. Angel of Empires. Un cuerpo y cuarto comprometido. Forte. Al pescuezo. Gana posiciones Tapitraiza. Por dentro está colocado el Miracolo. A tres cuerpos. Sigue cerrando Red Rock One. Los primeros 1.012. En 1.12. 1.156. Intenta la disparada. Con lo que le queda. Nacional Treasure. De ventaja sobre. Por dentro Arcángelo. En segundo lugar. A la cabeza. Gichova. Al pescuezo. Está colocado abierto. El competidor Tapitraiza. A cuatro cuerpos. Queda fuerte. A cuatro cuerpos. El Miracolo. A un cuerpo y medio. Red Rock One. Dejan en el último lugar. A Tapitra. 550 finales. Nacional Treasure. El pescuezo de ventaja sobre Arcángelo. Que se viene por dentro. A un cuerpo y medio. Tapitraiza. La cabeza. Angel of Empires. Al pescuezo. El Gichova. Los competidores. Del Belmont. 2023. Huaykan El Codo. Hacen su ingreso. A la recta final. 4.80. Por dentro Arcángelo. A bien. Nacional Treasure. A tres cuerpos. Los demás. Faltando. 200. Domina Arcángelo. Y se va. Estiró dos cuerpos. Dos y medio. Tres de ventaja sobre el National Treasure. Que no es rival. Abierto sale Tapitraiz. Más abierto sale Forte. Faltando 200. Viene bien Arcángelo. Tres cuerpos de ventaja sobre Forte. Por dentro Tapitraiz. Hoy cambia la historia. Primero Arcángelo. Se terminó la cadera. Arcángelo. Sí, señores. Un caballo que venía de ganar el Peter Pan. De una manera sorprendente. De una manera sorprendente. Que habría una expectativa importante. Pero si se quiere. El caballo quedó algo relegado. Algo no. Terminó dando 17.50. 17.40. A ver. Una carrera que tiene a National Treasure. Como se sabía. A marcar el camino. Hit Joe en la segunda colocación. Angel of Empires adentro. Ahí ya quedó a unos 5 o 6 cuerpos. Forte. Encerradito en el medio. Ahora sí mueve Angel of Empires. El Miraculo de los últimos. Tapitraiz. Hasta ahí bastante bien. Red Rock One en la última colocación. Un lote no tan disperso. A unos 8 o 9 cuerpos el último. Ingresaron a la recta apuesta. National Treasure haciendo lo suyo. Quizá. Bueno. Al ser 2.400. Indudablemente los primeros parciales. 47.69. Los primeros 800. La media milla. Le termina pasando factura al pensionista de Buffer. Hit Joe en la segunda colocación. Tapit Joe. Hasta ahí de gran carrera. Bastante cerca. Acá se pone a la expectativa. Cuarto Arcángelo. Entre medio de los punteros. O de los que venían siguiendo. Angel of Empires. Daba una expectativa enorme a esa altura de la carrera. Forte. Bastante entreverado. Si se puede decir. Porque no tiene paso. Tapitraiz. Ahí empieza a mover el tordillo de Fletcher. Se pone bastante cerca. Faltan 700. 800 metros. Y el tordillo ya tiene a los punteros. A la cincha. Medio cuerpo. Un cuerpo a lo mucho. Mueve el de Angel of Empires. Mueve el de Hit Joe. Quietito. Por dentro el venezolano Javier Castellano. Cuando en el abanico se van a juntar cuatro o cinco caballos. Se filtra por dentro. Le dice Johnny. Guarda que voy. Dejame abrir que venís muerto. Los de atrás. Ya lo que le dijimos la semana pasada. Si Tapitraiz hacía la movida muy temprano. Se iba a quedar sin atropellada. Angel of Empires parejeando pero sin descontar. Lo mismo que Hit Joe. Arma la atropellada abierto fuerte. Que después de tener bastante contratiempos. Para mi gusto vino más lejos de lo que lo esperaba. Pegó la disparada a Javier Castellano con Arcángelo. Y hasta luego vida mía. Forte y Tapitraiz definiendo el segundo lugar. Una carrera sensacional. Una conducción. Acorde a la calidad del jockey. A la calidad del espectáculo. A la calidad del meeting que se estaba disfrutando. Una victoria de Arcángelo que indudablemente trae muchas cosas. El triunfo de Gina Antonucci. Su entrenadora. La primera entrenadora en la historia de la hípica norteamericana. Después de 155 años en ganar un Belmont Stake. La primera victoria de Javier Castellano en el Belmont Stake. Un jockey con más de 20 años de trayectoria en los Estados Unidos. Que este mismo año logró su primera victoria. Que le faltaba también el Kentucky Derby. Ganó Kentucky Derby. Ganó Belmont Stake. Dos de las tres carreras de la triple corona. John Velázquez en el medio. Que le faltaba también el Prignes. Bueno, un año que si bien no hubo triple coronado. Hubieron cosas sencillamente espectaculares para disfrutar. Y que quedarán en la historia. Y que la historia se seguirá escribiendo de aquí para adelante. Porque pasaron muchísimas cosas. Posterior a la carrera, por supuesto, una vez más. Nuestro querido Robert Sánchez tuvo la posibilidad de dialogar. Con el jockey venezolano Javier Castellano. Con relación a la victoria de Arcángel. Bien, para hipismo.net Javier Castellano. Un sueño hecho realidad. Estuve escuchando la entrevista anterior. Tu primer Belmont Stakes. Tu primer Kentucky Derby. En un lapso de un año. Ni siquiera un año. Seis meses. ¿Qué significa todo esto para ti, Javier? De verdad que gracias a Dios por darme esta oportunidad. De ganar las dos carreras que me faltaban. En mi carrera profesional. Como dos carreras de triple crown. De ganarse el Kentucky Derby. La carrera más grande del mundo. Al igual que el Belmont Stakes. Que gracias a Dios me ha dado la oportunidad de montar aquí por 25 años en Nueva York. De verdad que ganarse de mis hijos, criados y nacidos aquí en Nueva York. De verdad que es algo muy sentimental. Que lo estaba esperando por muchos años. Y aquellos, todos aquellos que me han dado la oportunidad para poder ganar esta linda y bella carrera. Javier, en la primera parte del evento te veías un poquito complicado. El caballo iba pegado a la baranda. Pero supiste muy bien manejar la situación. Cuéntame un poquito de esta situación que se te presentó. Bueno, de verdad que acuérdate que es una milla y media. Tienes que ahorrar el terreno posible. El caballo partió una buena partida. Se colocó donde yo quería, donde yo esperaba. Lo metí hacia Riel para ahorrar todo el terreno posible. Aguantarlo todo el tiempo ahí. Y como se vaya desarrollando la carrera y luego buscando de menor a mayor. Y de verdad que el caballo lo hizo bastante bien. Le doy todo el crédito al caballo de la manera como corrió. Como todo un campeón. En los 600 finales, el caballo se metió por dentro como todo un campeón. Y ganó la carrera. Tu gente de Venezuela muy contenta con esta victoria. Así que muchísimas felicidades. Gracias a todos aquellos que me apoyan. Toda la hípica venezolana, los latinoamericanos. Sobre todo Venezuela. Gracias por el apoyo que me han dado a ti. Gracias por darme la oportunidad de presentar en tu programa. Y llevar estos medios de comunicación a todos los más grandes. A todos los más lejos de todos los países. De verdad muy agradecido por todo. Y gracias Venezuela por el apoyo. Felicidades Javier. Gracias. Nuestra información nacional e internacional a través de nuestras redes sociales. La página oficial de Recta Final en Facebook. A través de Instagram. Arroba y Pico Fan Ecuador. En nuestra personal Maxi Villamarino. A través de nuestro canal de YouTube. Recta Final. Apretan la campanita. Se suscriben. Y disfrutan de estos y todos los videos que ponemos a disposición para todos ustedes. Si Dios quiere nos vamos a estar reencontrando el próximo día viernes a partir de la hora 16.30 con los preferidos y los pronósticos para la sensacional reunión en homenaje al querido José Pepe Ormazábal Valderrama. Un año más el Festival de la Milla celebrando el Día del Padre. No se lo pueden perder. Que suenen esas trompetas. Hasta el viernes. Chao.